Quédate aquí, se quita de mí, bailando no me dejes de seducir, no aguanto más, sin tu calor voy a morir. Quédate aquí, se quita de mí, bailando no me dejes de seducir, no aguanto más, sin tu calor voy a morir. Sí, así es, estos... bueno, desde que empezó la cuarentena estuve teniendo más tiempo para estudiar lo que a mí me gusta y es lo que quiero hacer también. Y sí estuve sacando unos temas, yo lo digo que es como más que a modo de prueba porque atrás de todo lo que ve la gente, los videoclips y todo eso, yo estoy estudiando lo que es, todo lo que es la mezcla, la necolización, lo que es todo para el estudio, en todo eso por ahí, bueno, la gente no lo ve, pero atrás de eso hay técnicas de mastering, psicoacústica y todo, que es lo que estoy probando, estoy subiendo esos videos a modo de prueba, así el día de mañana que yo tenga los conocimientos, pueda sacar mis propios temas, viste, ya, bien con todas las normativas que tiene de un estudio profesional. Claro. Mateo, ¿y dónde estás estudiando? No, yo estudio por internet, cualquier duda que me surja, la aprendo, busco foros, tutoriales, todo, por ahí no consigo el sonido que quiero y busco y aprendo por qué, he aprendido un montón de cosas, yo les hablaba con mi familia el otro día, wow, es increíble como en estos meses he aprendido un montón de cosas que nunca había sabido y que nunca pensé que iba a llegar a ser. Ajá, o sea, te nutrís de información respecto a lo que es los sistemas en sonido, digamos, todo lo que es la ingeniería, cómo lograr que los graves suenen como te gustan, los medios suenen como te gustan y los agudos suenen como te gustan, digamos. Porque más allá de la letra y el contenido que tenga la canción, hay que pensar por qué, por ejemplo, el tema famoso y todo eso, más allá de que, por ejemplo, su letra o cualquier cosa, lo que lleva también es todo lo que es la masterización, lo que capte el oído, el agrado, viste, porque vos no te va a gustar un tema por más linda letra que tenga, no te va a gustar porque hay sonido que no te gusten, viste, es un rollo importante, pero es lo que lleva también, complementa mucho. Está bien, ¿y los tutoriales, todo lo que es cargar que está en YouTube? Sí, todo está en YouTube, todo gratis y, claro, también he leído un montón de cosas, lo de la compresión y todo eso que también son un montón de cosas, pero sí, todo está en internet y es gratuito. Está bien. Mateo, pero vos estabas estudiando, bueno, en Concepción del Uruguay. Sí, no, yo estoy en la secundaria y, sí, sí, pero estoy estudiando otra cosa aparte que electromecánico en la escuela técnica. Ah, perfecto, perfecto, ahí está, está bien, está bien. Aparte, viste, no, pero también, aparte de la música me gustan los fierros, estoy sorpreso. Ajá, ajá, perfecto. Así que tu carrera secundaria la estás desarrollando en Colones. En San José, en San José, en San José, en San José. Claro, en la técnica número 6, ya de paso le mandan saludos a mí, a mí. Muy bien, en la técnica, claro, exactamente, yo te he visto más de una vez, este, volviendo de los estudios, este, bueno, así que tenés unas cuantas cosas paralelas y yendo un poquito a lo que es el estudio secundario en San José, ¿está todo parado o virtualmente también hacen algo? No sé si hacemos tareas y todo eso le mandamos, obviamente, no se avanza como si tuvieramos clases, pero bueno, algo, algo, avanzamos y nos mandan tareas y eso. Ajá. Y gracias por la tecnología y todo eso nos brindó una gran cantidad de contenido. Está muy bien. Bueno, Mateo, así que retomando lo de la música, más allá de todo lo que has estudiado, has indagado para perfeccionar el sonido de las grabaciones que hacés, hablanos del todo lo que has compuesto, cuánta cantidad de temas has sacado y demás. Cuánta cantidad en sí de video, no sé cuánto es el número, pero sí, he hecho videoclip en San José, que fue uno de mis primeros temas que he subido. Y también, después subí uno al mes, creo también, a San San José, que me ayudó Elías Ovelar, que trabaja ahí en Canal 10, que lo debes conocer. Y sí, gracias a todo eso me dio una oportunidad de hacerme conocido. Y ahora lo que yo tengo pensado hacer es, con artistas locales, yo te iba a hablar más adelante porque estoy, ahora voy a sacar un tema con Nicolás Mateo Bani, que va a ser dentro de la semana que viene, seguramente lo voy a subir, habría una sección de lista de reproducción en YouTube de todos los artistas locales, hacer un tema como que yo hago, la miniatura, todo perfecto, y subirlo con artistas locales. Más que nada para hacerme conocido, viste, acá en la zona, que es lo importante. Claro, 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 exactamente. Bueno, y le cantás al amor básicamente, Mateo. No, me gusta, bueno, capaz por los temas que justo elegí, pero me gusta hablar también de lo, no sé si puede ser de las cosas que pasan ahora, por ejemplo, volveremos a brindar ese tema, habla de lo que está pasando ahora. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana, me da ganas de llorar. Al verlo desde lejos, están unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Exactamente, que es cortina en la vuelta a casa de Ana Monomi en Melody, a la tardecita, después de las 20, a la noche ya. Sí, seguramente. Exactamente, sí, la cortina con la que arranca. ¿Cómo versión? Sí, versión, sí, claro, versión cumbia, es lo que a mí me gusta. Yo también, yo me dedico más a cumbia, y cumbia pop ahora, viste, que es lo que pega más. También me gusta la música, la música, las cumbias románticas, viejas y eso, pero yo por ahí lo discutimos con mi padre. Me gusta todo lo que es esa cumbia vieja, pero yo quiero marcar un nuevo estilo diferente. Por más que me cueste hacerme conocido, yo quiero marcar algo diferente, viste, para ser diferente. No quiero hacerme conocido por hacer cumbias clásicas, por ejemplo. Claro. Porque así es fácil, pero marcar un estilo diferente va a ser complicado, pero sé que me va a reconocer a mí. Está muy bien. Bueno, Mateo, sí, y en los temas que ha grabado se notan distintos efectos de sonido en la voz, ecos y demás, ¿no es cierto? Un poco apostás a eso. Es que eso es a prueba de error, eso es lo que, cada tema es diferente. Y escucho el anterior y me suena horrible y así va, es a prueba de error y es lo que, es verdad, ahí es donde aprendés. Donde verdaderamente sabés qué mover y al final del oído también, porque ahora es como que lo entrenás, escuchás un hilo diferente y te das cuenta de los errores más fáciles, es como que lo asimilás. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Mateo, éxitos. ¿Hay algo más por salir ahora, próximo o ya con todo lo que largaste hay para un buen rato? No, 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 sí, sí. Tenía pensado sacar hoy otro tema más y también estoy ahora, ya estoy en la parte de edición de video. Que esa otra cosa que también, la música me llevó a descubrir que me gusta todo lo que es la cinemática, el tema de hacer efectos 3D y todo eso, ¿viste? Las miniaturas, los efectos caricaturas de hacer, me encantó, ¿viste? Lo que son edición, Photoshop y todo eso. Es descubrir un gusto que nunca lo hubiera descubierto si no hubiera sido por eso. Así que, sí, próximamente, hoy o pasado mañana va a haber otro tema. Está muy bien. Bueno, gracias, Mateo. No, gracias a usted por brindarme este medio. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo.